Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Angie, me presento para todos los que no me conocen, que son nuevos por este canal. Hoy vengo aquí muy contenta, muy feliz, muy enamorada de la vida. Y bueno, pues en esta ocasión, como vieron en el título, les traigo un video muy especial, platicando un poco con ustedes. Bueno, pues, si quieren ver este video, quédenseme ahí, no se me vayan, arrímense sus papitas con su tapatío, su valentina, unos pepinitos con sal y limón. Ya se me hizo la boca, o la saliva, ya se me hizo agua. Este, un cafecito, un panecito. A mí en realidad sí me antojaba un cafecito, traérmelo aquí para echármelo con ustedes, pero la verdad que ni tiempo voy a tener con todo lo que les quiero decir, con todas las cosas que tengo para, desde el fondo de mi corazón para platicar con ustedes. Así que bueno, sin más que decir, vamos a ver el video. Bien, estoy muy contenta, muy feliz, muchachas. Las chicas que me siguen por mi canal de vlogs, ya saben de lo que vamos a hablar en este video. Sé que muchas de ustedes tienen muchas preguntas, porque la cosa fue así como que de sopetón. Incluso todavía no me la creo, todavía no me la creo, todavía estoy como, písquenme para saber que es verdad, para saber que no, que no es un sueño y del que tengo que despertar, de verdad. Como muchas saben, se nos cumplió un sueño que teníamos, que fue de poder comprar nuestra casa. Ustedes saben, las chicas que viven aquí en Estados Unidos, que es muy difícil poder comprar una casa. No es lo mismo que en el país de uno, que es más fácil poder hacerte de tu casita propia. Aquí es muy complicado, porque son muchos documentos los que piden, muchísimos requisitos. Y bueno, fue difícil, pero no imposible. Lo logramos, estamos súper contentos y muy agradecidos con Dios. De verdad, ustedes no saben el agradecimiento que yo tengo con Dios por vernos permitido, por poder lograr este sueño. Y bueno, les voy a platicar un poquito. Yo sé que muchas de ustedes ya vieron el tour que les di. Si no han visto el tour de nuestra casa, por aquí les voy a dejar una pestañita donde pueden ir a verlo. O en la cajita de información les voy a dejar el link para que vayan a ver el video. Este, de cuando compramos nuestra casa, de cuando nos entregaron nuestras llaves. Pues quiero platicarles un poquito cómo fue todo, o sea, porque pasó y sucedió. Todo así como que de sopetón y muchas de ustedes se sorprendieron y dijeron, ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no nos dijiste? Y bueno, pues les cuento que todo sucedió el año pasado, en el 2020. Mi esposo y yo decidimos hacerle la lucha a poder comprar nuestra casa. Pero antes de eso, pues trabajamos en poder tener buen crédito, en trabajar bastante, tanto él y como yo, para poder juntar el depósito que se da o el dinero que le piden a uno para poder comprar nuestra casa. Y bueno, ya cuando estábamos preparados, que sentimos que ya estábamos preparados para poder hacerle la lucha en comprar nuestra casa. Pues la hicimos, nos recomendaron a una agente, muy buena esa muchacha, que pues ella se encarga de buscarte la casa de tus sueños. Y les confieso muchachas que estábamos súper nerviosos, emocionados, o sea, no sabíamos qué iba a pasar. Siempre tuvimos muchísima, muchísima fe, aunque a veces sí como que nos bajábamos, como que nos desanimábamos y decíamos, no, 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 vamos a hacerle la lucha, por algo estamos aquí, por algo lo estamos intentando. Así que bueno, hay que darle. Y sí muchachas, como les digo, no le dijimos a nadie, no sabía mi mamá, no sabía mi papá, ni mis hermanos, no sabía la familia de José, ni mi suegra, ni mi suegro. Nadie sabía, absolutamente nadie. Nada más, pues José, yo y mis hijos. Y les dijimos, no vayan a decir nada, a nadie le vayan a comentar, porque queríamos como probar, queríamos nosotros solitos trabajar mucho hasta lograr ese sueño que tanto queríamos. Porque pues yo sé, ustedes saben que es el sueño de toda familia, el sueño de toda ama de casa, tener pues tu propia casita, un hogar para tu familia, donde crear las mejores memorias para el día de mañana, que pues tus hijos hagan su propia vida, tengan esos bonitos recuerdos. Y para mí siempre ha sido muy, muy importante la familia. Y pues yo sé que todas las chicas que me siguen por el canal de vlogs, ya, ya vieron la casa y todo. Así que si tú no me sigues por mi canal de vlogs, te invito a que me sigas. Por aquí te dejaré los videos que he subido. Y bueno, muchos ya conocen la casa y todo. Y les confieso muchachas, les confieso, que cuando nosotros estábamos buscando la casa, no estábamos buscando una casa tan grande, de verdad. Sinceramente, estábamos buscando una casa pequeñita. O sea, yo siempre decía, no importa, aunque sea pequeñita, aunque la tengamos que arreglarle muchas cosas, no importa, pero que sea de nosotros. Y créanme que era tanto lo que yo deseaba, que Diosito nos lo concedió y nos dio una casa enorme. Nos mandó una gran oportunidad de poder tener una casa pues grande e inimaginable. Porque yo, nosotros no nos íbamos a lo grande, sino que decíamos, no, aunque sea una casita así pequeña, pues la vamos arreglando. Incluso muchas de ustedes siempre me preguntaban, Angie, ¿por qué no cambian el piso de la cocina? ¿Por qué no quitas esto? ¿Por qué no quitan la alfombra y ponen piso de madera? O sea, muchos de ustedes me preguntaban muchas cosas. Incluso muchas sabían que esta, esta casa, esta casa que ustedes siempre veían que nosotros arreglábamos, muchas sabían que no era de nosotros, que nosotros rentábamos esta casa. Y de verdad que le tenemos mucho, le tenemos mucho cariño a esta casa, porque aquí hemos vivido los últimos siete años. Si ustedes no se dan una idea, tantas cosas bonitas, tantas memorias que tenemos aquí con nuestros hijos, con nuestra familia, que el día que nos vayamos, pues me va a dar muchísima, muchísima tristeza, pero mucha alegría porque pues ya nos vamos a ir a nuestro, a nuestro propio hogar, al hogar que Dios nos mandó. Y si me da un poco así como que de sentimiento. Yo sé que no es fácil, no es fácil y más en este país poder hacerse de una casa, porque no es como en el país de uno que compras un terrenito y lo vas haciendo poco a poquito. O sea, es muy difícil, muy, muy difícil, pero no es imposible, porque si nosotros pudimos, ustedes también pueden lograrlo. Así que yo les digo, échenle ganas, luchen por lo que quieren, pero siempre manténganse callados hasta que puedan lograr lo que quieren. No le comenten a nadie, incluso su familia, porque a veces uno no puede, aunque la familia no vaya a decirte algo malo, pero hagan de cuenta que es mejor mantenerlo en secreto hasta que lo cumplas. Y ustedes no se dan una idea que en cuanto ya José y yo firmamos, les voy a mostrar aquí una foto. El día que firmamos estábamos súper contentos y felices. Ustedes no se saben lo feliz que yo era, que queríamos gritarle al mundo entero que pues ya teníamos nuestra propia casita, que ya tenemos un hogar. Pero no podíamos decir nada todavía porque habíamos quedado con los anteriores dueños de que les íbamos a dar un mes más para que ellos pudieran salirse y todo. Así que todavía no podía decirles porque yo quería decirles cuando me entregaran la llave y decirles, muchachas, este es mi hogar, este es nuestro nuevo hogar donde vamos a crear muchas memorias juntas, este entonces no puedo decirles aún nada. Me quedé calladita, pero siempre agradeciendo a Dios por tantas cosas, muchachas. Siempre, desde siempre yo le he agradecido, le agradecía siempre por este hogar, aunque no fuera mi casa propia. Siempre le agradecía que teníamos un techo, en que teníamos trabajo, gracias a Dios. Pues a mi esposo nunca le ha faltado el trabajo, incluso pues ustedes saben todo lo que hemos estado pasando con lo de la pandemia y todo, gracias a Dios. Mi esposo no se quedó sin trabajo, yo tengo aquí también mi trabajo aquí en YouTube. Y le hemos echado muchísimas ganas, hemos trabajado, como ustedes no se dan una idea, él hasta siete días a la semana trabajando. Y bueno, les cuento un poquito, él es manager de una compañía de carpintería, donde hacen todo lo de los interiores de las casas. Y antes de él ser un manager, él era pues un trabajador que le echaba muchísimas, muchísimas ganas para aprender todo lo que se viniera, todo lo que él pudiera aprender. Estoy muy, muy orgullosa, muy orgullosa de mi esposo, porque es un hombre tan inteligente, tan trabajador. Es un gran hombre, un gran esposo, un gran padre. Y de verdad que súper orgullosa de él. Y le doy gracias a Dios por permitirnos estar aquí cada día, por permitirnos otro día más de estar aquí con ustedes. Tantas cosas que agradecer, que tenemos que agradecer tantas cosas. Si nos ponemos a pensar, tenemos muchísimo más de lo que pudiéramos imaginar cuando te pones a agradecer por tantas cosas que tienes y no por las cosas que no tienes. El día que agradeces por lo poquito o mucho que tengas, Diosito te bendice, te bendice muchísimo. Y les digo que a veces me daba tristeza cuando me ponía a hacer mis videos de decoración. Trataba yo siempre de darles lo mejor, de mostrarles lo más bonito que yo pudiera mostrarles en los videos. Porque pues como les digo, es mi trabajo mostrarles decoraciones, tendencias, decorando un espacio. Siempre he dicho que no importa cómo esté tu hogar, mientras lo tengas limpiecito, decoradito, bonito, siempre se va a ver un hogar maravilloso, lleno de amor, muy bonito. Así que muchachas, sigan sus sueños, luchen por ellos porque sí se puede. Sí se puede, no duden, nunca duden de ustedes. Y si dudan un poquito, métanse un pellizco como les dije en el canal de vlogs. Si ustedes son unas personas negativas, métanse un pellizco. Y cada que tengan un pensamiento negativo, al darse el pellizco, atraigan uno positivo. Y de verdad que su vida va a cambiar muchísimo y todo va a cambiar. Y les traigo muchas ideas, muchos videos que vamos a estar. Así que les aconsejo que me sigan por allá, por mi canal de vlogs. Y también por mi Instagram, porque ya les doy la primicia de todo. Déjenles cuento un poquito de la casa. Vamos a la casa, es de dos pisos. Les digo que inimaginable. Yo no me imaginaba que íbamos a tener una casa así. Me la imaginaba un poquito más chiquita, más sencillita. Pero esta fue una muy buena oportunidad a la casa. Sabíamos que antes de comprarla, le faltaban muchísimas cosas que teníamos que arreglar antes de meternos. La casa tenía mucha... Bueno, todavía estamos en el proceso. Tenía mucha humedad en la parte de abajo de la cocina. Porque el fregador siempre goteó y como que nunca le arreglaron. Entonces teníamos que cambiar todo eso de la cocina y también parte de las paredes. Teníamos que ponerle cemento en la parte de afuera porque estaba así como de bajada. Y todo eso estaba haciendo que la casa se llenara de humedad y se empezara a podrir todo lo de la casa. No sé cómo me dijo José que se llamaba. Pero me dice que eso es como un cáncer en una casa que tenga humedad porque se va pudriendo todo. Entonces tienes que cortar esas partes de la parte de abajo. Tienes que cortarlas y reemplazarlas. Y quitar todo lo que esté causando humedad. Entonces por esa razón tuvimos que hacer varios cambios en la cocina. Así que bueno, por eso estamos haciendo tantos cambios. Y les digo que José trabaja en una compañía de carpintería. Donde hacen puertas, gabinetes para cocina. Pero los gabinetes no los estamos cambiando ni nada ahorita. Por el momento porque están bien y con una manita de gato pues los vamos a dejar perfectos, maravillosos. Y bueno, pues él sabe hacer muchísimas cosas. Así es de que entre nosotros vamos a estar haciéndole los cambios a nuestra casa. A mí no me da miedo el trabajar, el ayudarle a mi esposo a transformar nuestro hogar. Nunca me ha dado miedo el trabajo. No importa el trabajo. Siempre desde que vivíamos en Los Ángeles. Entonces mientras hubiera trabajo yo le daba. Yo le daba y nunca me ha dado como que miedo trabajar o para salir adelante. Jamás, jamás. Porque cuando nos cambiamos aquí, aquí tenemos ocho años. Ya vamos a cumplir nueve años aquí en Stactum. Pasa el tiempo súper rápido. Les cuento que cuando llegué aquí me fui a vender a la pulga. Me puse un puesto, me fui a comprar muchas cosas por mayoreo para poder poner un negocio. Y me decía, me acuerdo que me decía José, Angie, ¿no te da vergüenza? Le dije, no. A mí no me da vergüenza. Vergüenza me da no traer dinero. Así que yo me iba con todo mi tilichero. Me iba súper tempranito. Eran nada más los fines de semana. Cargaba con mis hijos. Angie estaba chiquita. Tendría como que serán unos tres años. Estaba bien chiquita y Peke también estaba chiquito. Y me lo llevaba a la pulga. Y ahí estaban los chiquillos. Ahí se andaban y me lo llevaba. Como les digo, también vendía mis fajas. Incluso todavía vendo fajas. Pero nada más como la gente que siempre me compra. O la gente que... Ya tengo pues mis clientas que les vendo fajas. Nunca les he vendido aquí porque pues... No sé. No se me ha ocurrido. Pero quizás más adelante sí me anime como que a... Quizás a venderles a ustedes, ¿verdad? Sí vendo cositas que tengo, que acumulo de las cosas que me mandan y eso. Ustedes ya saben. Tengo mi tiendita en Poshmark. Y bueno. Así que bueno. Ustedes muchachas, atrévanse. Que no les den miedo los cambios. A uno. A veces la gente se detiene a hacer muchas cosas. Porque les da miedo el cambio. Ay. Y es que si esto. Y es que si pasa lo otro. Decídanse. Decídanse. Les cuento porque... En Los Ángeles. Vivíamos en Los Ángeles antes de vivir aquí. Este José tenía dos trabajos. Era valet parking. Y también trabajaba en un hotel. Y yo antes de venirme aquí. Trabajaba de secretaria de un contador. Así con mi inglés. Todo quebrado. Tenía ese trabajo. Y tenía poquito ahí. Y me iba muy bien. Y cuando José me dijo. ¿Sabes qué? Hay una muy buena oportunidad que me ofrecen. Para venirnos a vivir aquí. Donde estamos. Y me dice. Y ganaría más. Estaríamos más tiempo juntos. Porque ya en Los Ángeles casi no nos veíamos. Este. Y me decía. Ya no vas a necesitar que trabajar. Y va a ser una buena oportunidad. Podemos tener algo. Un espacio más grande. Para que los niños jueguen. Así. Tenga jardín. Y toda la cosa. Y dice. Es una muy buena oportunidad. Entonces yo le dije. Si tú crees que es una buena oportunidad para nosotros. Vámonos. Vámonos. No lo pensamos. Me dijo en una semana. Y a la siguiente. Ya estábamos acá. Él se vino primero. Y en vez de pagar renta ya. La pagamos acá. Entonces toda la cosa fue así como. Al un dos por tres. Y nos venimos. No lo pensamos. Lo decidimos. Y gracias a Dios. Estamos muchísimo mejor. Tenemos más tiempo como familia. Porque les digo que allá. Casi no nos veíamos. Nos veíamos muy poquito tiempo. Y este. Y venirnos a vivir aquí. Fue la mejor decisión. La mejor decisión que pudimos tomar. De verdad. Así que yo les digo. Ustedes. Intenten las cosas. Que no les den miedo. Porque a veces por el miedo. No hacemos mucho. Y bueno. Pues. Este video ya se hizo. Súper largo. Pero quería platicar con ustedes. Quería contarles un poquito. Y de el por qué. No estoy muy activa en este canal. Gracias. Gracias por escucharme. Gracias por. Estar aquí. Y si les digo. Si alguna de ustedes. Vive por el área. Por Sacramento. Estacto. Manteca. Tracy. Y con mucho gusto. Si necesitan. O quieren. Darse la oportunidad. De buscar una casita. Por Instagram. Mándenme un mensaje. Si yo les puedo dar. El teléfono de la muchacha. Que nos ayudó. De la gente. Y este. Y es súper buena. Yo se las recomiendo. Pero nada más trabaja en esta área. No. No lejos. Así que bueno. Pues gracias. Gracias muchachas. Y estamos muy contentos. Estamos contentos. De que. José y yo. Lo pudimos lograr. Solitos. Lo logramos. Gracias a Dios. Este. Siempre. Cuando un matrimonio. Se apoya. Y cuando una familia. Está unida. Todo sale bien. Así es. Que todo pongan. Siempre a Dios. Enfrente de ustedes. Y todo les va a salir bien. Y bueno. Gracias. Un besote. Un abrazo. Las veo en el siguiente video. Las adoro. Las quiero. Y bueno. Hasta el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!